Vamos a preparar el camino del Señor Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Entra el Señor con la olora Él brillará la mañana Revolará la verdad Vendrá el Señor con su fuerza Él romperá las cadenas Él nos dará la libertad Él está a nuestro lado Él guiará nuestros pasos Él nos dará la salvación Nos limpiará del pecado Ya no seremos esclavos Él nos dará la libertad Vamos a preparar el camino del Señor Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Entra el Señor con la olora Él brillará la mañana Luego nadará la verdad Vendrá el Señor con su fuerza Él romperá las cadenas Él nos dará la libertad Visitará nuestras casas Nos llenará de esperanza Él nos dará la salvación Compartirá nuestros cantos Todos seremos hermanos Él nos dará la libertad Vamos a preparar el camino del Señor Vamos a preparar el camino del Señor Vamos a construir la ciudad de nuestro Dios Vendrá el Señor con la hora, Él brillará la mañana, devonará la fecha. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Caminará con nosotros, nunca estaremos ya solos, Él nos dará la salvación. Él cumplirá la promesa y llevará nuestras ganas, Él nos dará la libertad. Vamos a preparar el camino de ese mundo, vamos a construir la ciudad de nuestro Dios. Vendrá el Señor con la hora, Él brillará la mañana, devonará la fecha. Vendrá el Señor con su fuerza, Él romperá las cadenas, Él nos dará la libertad. Vendrá la flavor, Él nos dará la libertad. Vendrá el Señor con el Señor con la libertad. Vendrá el Señor con su fuerza, Él nos dará la libertad. ¡Gracias!